Bueno y para todos los amantes de la meditación y el yoga les tengo una invitación que no van a querer perderse. En Así es Medellín les contamos además de esto los beneficios. La práctica milenaria de la meditación ha tomado fuerza en los últimos años por los múltiples beneficios que brinda para el cuerpo y la mente. La meditación nos ayuda a llegar a ese centro interior, nos ayuda a calmar la mente, a aumentar la energía, a recargar, a encontrar ese espacio de silencio que yo pienso en realidad es un espacio de transformación. Durante este espacio los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita de una sesión de meditación en la que el enfoque principal son las intenciones para este 2019. Tomar esta oportunidad del año nuevo para pensar en la posibilidad del futuro, de lo que queremos, nuestras pasiones, que nos llama el alma y escribir esas intenciones y llevarlas a nuestros hogares, a nuestras casas y poder seguirlas en este año. A las 9 de la mañana en el Café del Muri en Laureles comenzará esta jornada donde el aroma del café y la buena energía serán los anfitriones.